¿En serio? ¿Por qué estás bajando? Pero no te voy allá. No te voy allá. Me he colocado el agote. ¡Pelo agólico! ¡Asistencia! Maravilloso. ¿Qué pasa? ¿Tengo dos? ¡Alif, perro! ¡Me tengo dos! 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 El compañero para atrás, cuidado, ya se pudo. ¡Voy! Cuidado que te va a venir uno que va a bloquear el huevo, pero no pase, buena, bueno, Es un claimazo. ¡Uy! ¡Casi! ¡Ahora! ¡Robagolco! ¡Egol! 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 ¡No puedo! ¿Cómo la he llevado? ¡Ahí cerro! Me ha cruzado ¡Salva! Me ha arrasado ¡Ay qué golpe me ha dado! ¡Cierra! 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 ¡Centro diabólico! ¡Paseo diabólico! ¡Y existencia diabólica! ¡Gracias!